¡Oh, oh, oh! Cuando cumples los 30 mil manos No eres más joven ni más viejo Deberías ser más sabio Tan sufrido y aprendido a los 20 A los 30 potentes Para dar cuenta y dejar cambio Mira para dentro, mira para dentro Mira para dentro, voy a subir de lo mejor Mira pa' dentro, mira pa' dentro, mira pa' dentro, para sentirte contento, no, 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 no. El hombre de 30 se va haciendo más duro, mira el tiempo perdido y mira el futuro, ya no le va de nada de fuera, y mira el tiempo dentro, para sentirte seguro y contento. Mira pa' dentro, mira pa' dentro, mira pa' dentro, para sentirte contento. Mira pa' dentro, 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 mira pa' Para sentirte contento Cuando cubres los treinta mil manos No eres más joven ni más viejo Deberías ser más sabio Cuando sufrimos y empeñados A los treinta potentes Paga la cuenta y deja el cambio Mira para dentro Mira para dentro Mira para dentro Para sentirte contento Mira para dentro Mira para dentro Mira para dentro Para sentirte contento No, 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 no Mira para dentro Mira para dentro Mira para dentro Para sentirte contento Mira para dentro Mira para dentro Al que adentro Para sentirte contento Mira para dentro Mira para dentro Al que adentro Para sentirte contento Mira pa' adentro, mira pa' adentro, hacia adentro pa' sentirme contento. Mira pa' adentro, mira pa' adentro, hacia adentro pa' sentirme contento. Mira pa' adentro, mira pa' adentro, hacia adentro.